Cambió los tacones por botas, la ropa de moda por un pantalón y chaqueta de bombero y el peinado por un casco. Es el uniforme que utiliza Jassib en su trabajo. Ella es una mujer, es bella y también es bombero. La inquietud, bueno, pertenecía al ejército. Trabajé en Protección Civil de Chapultepec y posteriormente fue un salto aquí a Bomberos Toluca. El ayudar a la gente me apasiona muchísimo. Es la segunda mujer que ingresó a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Toluca. Un trabajo complicado, pues hasta ese momento era una labor casi exclusiva para hombres. Sí, al principio sí costó bastante. Bueno, la confianza de nuestros superiores, nosotros como mujeres, fui la segunda mujer. Sí costó bastante el pertenecer, el pertenecer al grupo y más porque aquí es un grupo de puros hombres. Ahora esta corporación cuenta con 182 elementos, 20 de ellos son mujeres. Todas tienen que realizar las mismas labores que sus compañeros, desde atender llamadas hasta combatir incendios. Pues sí, nos tenemos que fletar a las maniobras, tenemos que igual a lo que hace el trabajo o lo que hace un hombre, un varón, que cargar tanques, que córrele, que bájale, que súbele. Sí hacemos cuestiones muy pesadas, pero a final de cuentas queríamos igualdad. Su labor es un motivo de inspiración para muchas personas, incluyendo a su pequeña hija. Bueno, tengo una pequeña de nueve años, está muy orgullosa, muy, muy orgullosa. De hecho, a duras penas me dice que quiere ser bombero también. Jacibe asegura que cada vez hay más apertura de la sociedad para que las mujeres puedan desarrollarse en labores que antes se consideraban solo para hombres, como bomberos, policías, taxistas y hasta políticas y empresarias de alto nivel. Camarógrafo Vicente Maya, Mayela Lara, Noticieros Televisa. Camarógrafo Vicente Maya.